¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Jóvenes Sin Rodeos, Unión Radio Guatemala. Sin Rodeos, hoy quiero traerte algo que va a ser de gran importancia y es que vamos a terminar con las apariencias. ¿Qué apariencias tenemos o que aparentamos? Todo esto y más con nuestros invitados de lujo. Claro que sí, apariencias y más es el título para hoy. Para aquellos estereotipos que nosotros vemos, que nosotros inventamos, alimentamos o también rechazamos. Hay una respuesta y explicación para eso y también cómo tiene injerencia con nuestra relación con Dios. Así que sin más, vamos al tema de esta oportunidad. Apariencias y más es el título para esta oportunidad en Sin Rodeos y ya tenemos a nuestros invitados una vez más. Para que vayan familiarizándose y conociéndolos, son los invitados permanentes de ahora en adelante de Sin Rodeos. Pastor Yarros Guzmán y la psicóloga clínica Ingrid Ramírez, quienes ya nos acompañan acá para hablar sobre las apariencias y más. Y para que los conozcan como Ingrid y Yarros, aquí en Sin Rodeos. Y sus servidores, Gaby y Pablo. Estamos listos para tocar este tema de apariencias y más. Y todos en algún momento creo que guardamos ciertas apariencias, ¿no, Gaby? Y como jóvenes nos gusta mantenerlas. Sí. Y sobre todo en redes sociales, ¿sabes? Que necesitamos tener que estar subiendo algo. Es que estamos haciendo esto, que tenemos esto con nosotros, que lo compramos, que fuimos a tal lugar. Bueno, entonces, partiendo de eso, llegándonos también a ustedes, amigos y amigas que están allá, que como Pablo y yo lo hemos estado viviendo, tal vez últimamente, ¿verdad? Porque de ahí salen estos temas. Hablemos de esto, Gaby, hablemos de esto. Así es. Vamos a empezar, entonces. Entonces, ¿por qué es que nosotros sentimos la necesidad de vernos bien ante los demás? Miren, qué maravilloso. Yo estaba observándolos aquí a los jóvenes en esta introducción. Así que veo una variedad. Pablo, Gaby, Ingrid y su servidor. Me siento el más grande de ellos ahí. Así que, pero me inyecta una energía que los admiro realmente, los admiro. Estamos contentos de estar en este programa. Bienvenido, bienvenido. Ingrid, tú tienes algo que decir al respecto. Si en algún momento te has dado cuenta también que como jóvenes nosotros vamos en contra de los estereotipos, pero al mismo tiempo los estamos creando por querer tener una apariencia de algo. Así es. Y es que realmente lo que se use, la forma de hablar, dice mucho de qué es lo que hay en el interior de cada persona. Y específicamente hablando de los chicos, de los jóvenes, pues es como la moda, ¿verdad? La moda dirían lo que te acomoda, ¿verdad? Pero en realidad es algo que se va haciendo cada vez más fuerte. Que va dejando por un lado cuál es su verdadera identidad. Cuál es, qué es lo que hay dentro del corazón de esta persona por únicamente tener esa parte física, ¿verdad? Esa parte superficial. Entonces creo que pues es algo de lo que regularmente pasa con los chavos, ¿verdad? Muy bien. No, y sucede también que podemos pensar en algunos ejemplos. Un nuevo color en el cabello, un corte que es quizá no de los tradicionales y que vemos, ¡guau! Es llamativo, ¿verdad? Las uñas con colores. Bueno, hay tanto que se puede ver que es una tendencia. A veces vemos que hay un arete en la nariz, uno hasta cae en la oreja. O sea, hay cosas que son muy vistosas. ¿Está esto bien? Como decías, Ingrid, o Pastor, ¿es la moda que acomoda? Bueno, interesante. Yo considero que todo lo que se usa es porque queremos proyectar algo. Hay algo que queremos proyectar. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes se dieron cuenta que en algún momento hubo moda y todavía existen los lentes de contacto de color. ¿Cuál era el objetivo de colocárselos? Que los ojos se vieran diferentes a los que tenía. Eso ya me indicó algo, que no estoy contento con los que tengo, sino quiero unos distintos. En el Facebook o en las redes sociales hay cantidad de aspectos que cambia la apariencia, ¿cierto? Me pone más la piel más lisita, los ojos más... Los filtros, ¿cierto? Los filtros. Entonces, me parece que los adornos, creo que han llegado a ser tal vez algunos filtros que queremos proyectar algo que quizá no nos están reflejando. Probablemente, probablemente, algo que no estamos contentos con tener. Bueno, aquí se puede dividir en dos partes este programa. Para cristianos, creyentes, para no creyentes, puede ser, ¿verdad? Porque yo crecí con una base bíblica, con principios incluso, que no son necesariamente compatibles con mi grupo social, por ejemplo, en la universidad. Así que esta pregunta puede dividirse a estos dos grupos, creyentes y no creyentes. ¿Qué gratificación tiene usar joyas, que aretes, que collar, que pulseras? Claro, esto puede llegar a ser algo que oculta, algo que no se quiere demostrar, algo que uno quiere, algún temor interno que uno tenga. Quisiera específicamente leer algunos puntos que un escritor nos da. Una, el estilo indecoroso puede indicar necesidad de aprobación de los pares. Entonces, aquí vemos cómo, si hago esto, si me visto de esta forma, si me pinto el pelo, si me pongo esto, voy a tener como esa manera de estar incluida dentro de ese grupo, ¿verdad? Entonces, es una de las formas de las cuales los chicos, digamos, especialmente, pues tienden a tener estas acciones en su físico. Luego, también, un estilo sensual, esto va más para las chicas, pero también lo vemos en algunos chavos. Un estilo sensual puede indicar que la joven depende más de su cuerpo que de su carácter para atraer a los chicos, ¿verdad? Y es justamente, pues, si me visto de esta manera, no tengo necesidad de demostrar que soy inteligente, de demostrar que soy agradable, de demostrar que no, ¿verdad? Sino que va a ser, ese va a ser el gancho que atraiga. Entonces, no es que ella realmente quiera vestirse de esa manera, sino que en realidad lo que quiere es tener como más cercanía con esas personas que, si lo vemos a profundidad, ese es el punto. Tener como una forma mejor de relacionarse, de ser aceptada y no necesariamente de mostrar su cuerpo, ¿verdad? Hay otro punto que me gustaría también acá mencionarles, que son los temas que tienen que ver con todo esto oscuro de la muerte, las drogas, la violencia. Esto puede indicar una forma de alejarse de una manera interna o de demostrar furia o rebeldía, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, no es que esa playera con la calavera aquí diga, ay, miren, me hizo yo, ¿verdad? Sino que en realidad está demostrando que hay un enojo, hay una emoción, hay un sentimiento dentro de esta persona. Y por último, que la vestimenta que se basa en la cultura, como algún tipo de estilos pandilleros y todo esto, también puede manifestar valores inadecuados. ¿Qué ha pasado en toda la historia de crianza de estos chicos para que estén teniendo como esta forma de aferrarse a esos círculos, verdad? Tal vez quería contar, interesante, Ingrid mencionaba que a veces uno adquiere cierta vestimenta o ciertos aspectos como para sentirse identificado con algún grupo. Y esto va relacionado con el programa que tuvimos la semana pasada de la marginación. Y es muy interesante porque entonces el ser humano busca ser aceptado y busca identificarse con sus pares, mencionaba esa frase, Ingrid. Y esto es interesante. Sin rodeos voy a contarles algo. Yo no crecí, yo no fui cristiano desde mi inicio y me hubiera encantado tener padres cristianos. Así que en algún momento de la adolescencia, con los que yo me juntaba, comencé a notar que usaban aretito. Y yo me coloqué un arete. ¡Wow! Me coloqué un arete. ¿Lo escucharon aquí? Ojo, no vayan a editar esto. Esto era antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Muy importante. O sea, yo quiero compartir esto y les voy a explicar por lo menos mi sentir, ¿no? Lo hice porque yo consideraba que se veía bien. Eso es lo que yo creía que se veía bien. Méternos la foto, le damos. Número dos, era porque yo quería estar afín con el grupo que me rodeaba. Así que cuando nuestra psicóloga Ingrid estaba mencionando, yo estaba recibiendo aquí terapia. Porque hay aspectos que uno se pregunta, ¿por qué los hace? Y a veces cuando alguien nos cuestiona, hubo personas que me cuestionaron, yo recuerdo claramente. Cuando me vio mi papá, no les voy a decir qué palabras usó. Fue muy chocante para él, etcétera. Pero haciendo una introspección de por qué hacemos muchas cosas, a veces lo que queremos es imitar a alguien. Parecernos a... Porque lo vimos en una revista, lo vimos en un grupo y vimos que de la manera en que se viste, de la manera en que habla, la manera en que se colocan ciertos atuendos, que a nuestra vista nos pareció bueno, queremos de alguna manera vernos de esa manera. Yo pregunto ahora, en nuestras creencias, en nuestra iglesia, en un entorno religioso, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el hecho de que hay apariencias? ¿Qué significa el hecho de que, bueno, alguien usa joyería, alguien se pinta el pelo, o alguien tiene aspectos que quiere aparentar y demostrar abiertamente? Bueno, aquí tiene que ver un aspecto importante. ¿Cuál es la razón y el motivo por el que hago las cosas, no? No es la intención de este programa juzgar a alguien o hacerlo sentir amedrentado por algo. La intención de este programa, sin rodeos, es conocer las realidades que están sucediendo y cómo abordarlas. Uno, creo que necesitamos el conocimiento. Por ejemplo, si ustedes me dijeran, después de que me entregué a Cristo, si usaría un arete, a la luz de la palabra yo entendí que eso no era correcto. Entonces, hubo una instrucción. No hubo alguien que me dijo, haz esto, no hagas esto, ponte así, ponte de esta manera, ponte firme. No, sino que fue a la luz de la palabra que es lo que Dios espera de nosotros. Y recordemos algo. Los seres humanos traemos una naturaleza pecaminosa. Todos los seres humanos y el carácter de Dios se ha degradado. Cuando nos entregamos a Cristo, el carácter de Dios debe irse trabajando en nuestra vida y se vaya restaurando en nosotros. Para ello es importante la palabra. Por ejemplo, a la pregunta puntual que hacías, Pablo, la escritura dice lo siguiente. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 2 y 3 dice, considerando vuestra casta conversación que es en temor. Y el verso 3 dice, el adorno de las cuales no sea exterior con encrepacimiento del cabello y atavíos de oro ni con posturas de ropa. Tal vez esta versión es un poquito más complicada. Voy a buscar una versión más actual y voy a compartir el texto más adelante. Pero lo que está diciendo es que alguien que está proyectando, y esto no es solo para las damas. Esto es para los caballeros, todos los que anhelamos que el carácter de Jesús pueda reflejarse en nosotros. Quiere decir que debemos preocuparnos no tanto por el adorno exterior, sino por el interior. El de un espíritu afable, un espíritu amable. Dice el versículo número 4, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato, es decir, limpieza de espíritu agradable y pacífico. Es decir, realmente lo que debería preocuparnos más es adornar lo interior para que se refleje en lo exterior. Y hay quienes también piensan, Pastor, que, por ejemplo, si uso joyas, si me pinto el pelo, si hago esto, no voy a entrar al cielo. ¿Esto es real? Realmente lo que no nos permitirá entrar al cielo es si no reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Esa es la realidad. La pregunta clave es, ¿aceptaste a Jesucristo como tu Salvador? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿Él es el que gobierna tu vida? Esa es la pregunta clave. Todo lo demás es consecuencia. Es decir, yo sin Cristo vivía de una manera. Con Cristo vivo de otra manera. Entonces, a veces nosotros centramos la salvación o la perdición en lo exterior. Y realmente el exterior solo refleja el interior. Esa es la realidad. Entonces, no se trata de que, digamos, te busquen un estereotipo y te digan, por lo que yo veo en ti, tú no entras al reino de los cielos. No podemos hacerlo porque no sabemos la manera en que el Espíritu Santo está trabajando en esa persona. Ahora, eso es por un lado. Por el otro lado, los seres humanos somos un poquito tramposos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. El ser humano es tramposo, ¿verdad? Es decir, ¿en qué sentido es tramposo? Cuando hay algo que nos agrada, aunque esté en contra de la Biblia, le buscamos una y mil maneras, la vueltecita. Pero si somos sinceros con Dios y con nosotros mismos, hemos de aperturarnos a Dios y decir, Señor, esto que estoy proyectando es de tu agrado. Y créanme, si se lo preguntamos a Dios, Dios va a ser bien claro con nosotros en decir qué hacer y qué no hacer. Así que, Gaby, no es que eso me esté condenando para no entrar al reino de los cielos. Lo que en realidad está sucediendo es que quizás no he comprendido a la luz de la palabra lo que Dios quiere restaurar en mi interior y, por supuesto, también en mi exterior. Si vamos a un escrito está, la Biblia dice que el adorno no debe ser el exterior, ¿verdad? No joyas, no esto. ¿Por qué razón? Voy a poner un ejemplo. ¿Puedo poner un ejemplo? Por supuesto. Univario, sí. Vamos, vamos a poner un ejemplo. Este, perdónenme que cuente mi experiencia, porque yo no puedo hablar de alguien más. O sea, si voy a hablar mal, no puedo hablar mal de alguien más. Tengo que hablar mal de mí mismo, ¿verdad? Por favor, de mis aretes, pastor, no hablan. Sí, de los artistas que me puse yo no. Estoy hablando mal de mí mismo, ok. Este, yo recuerdo también en mi adolescencia una oportunidad en que había una cadena de oro y me la puse. Y luego mamá tenía un anillo de matrimonios o de bodas que oyó y se lo pedí prestado y me lo puse. Y luego, este, pues mi novia en ese entonces, hoy mi esposa, ambos no éramos, ambos no éramos. Eso no lo sabíamos. No, no, ambos no éramos cristianos, no habíamos aceptado a Jesús, pero ella me regaló un relojito muy bonito. Y recuerdo que iba en una oportunidad con un familiar, iba a dejar a un familiar a su casa. Y entonces vine yo por coquetería, por no sé, me gustaba el relojito que me había regalado mi novia, hoy mi esposa, el anillo que se lo había pedido a mamá y una cadena. Me saqué la cadena y me la puse encima de una playera, llevaba un suéter y el suéter me lo subía. Y iba caminando a un lugar y por esa, según yo cuando me veía en el espejo, yo realmente lo que quería es que vieran eso. Lo estaba usando porque quería que lo vieran. Esa era la realidad. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie más. ¿Cualquier parecido con la realidad? Es pura coincidencia. Quizás es pura coincidencia o es la misma enseñanza. Ese sí porque más de alguna persona dijo que se veía bien o yo creí que me veía bien y yo lo proyectaba. Para hacerles corta la historia, iba caminando por cierto lugar y corrieron cuatro personas o tres personas. Se rojearon una escuadra. Cuando volteé a ver, me tiran al suelo, se llevaron la cadena, se llevaron el anillo, se llevaron el reloj, se llevaron todo, ¿verdad? Y me dijeron, corre si no te disparamos y comienzo a correr. Y corrí sin dignidad, iba corriendo sin dignidad. Cuando iba corriendo y me detuve y volteé a ver para atrás, me comienzo a observar, ya nada de eso estaba. Y debo ser honesto, eso fue lo que proyecté, lo que se dieron cuenta y a algunos les iba a servir eso y por eso lo tomaron prestado. ¿Qué quiero mencionar con esto? ¿Qué quiero mencionar con esto? ¿Cuál es el motivo por qué lo hacemos? Una cadena no te va a hacer mejor creyente. Unos aretes no te van a hacer una dama más linda y mejor creyente. Quizás que me corte el pelo o me lo pinte de una manera, no me va a hacer, no me va a proyectar como mejor creyente. No estoy tildando eso, no sé cuál es el motivo que pueda tener cada persona. Pero si hay un principio, si dejamos que el Espíritu de Dios comience a trabajar en nosotros, nos va a mostrar qué es lo más prudente, qué es lo más correcto, cómo puedo encajar en el mundo en el que vivo, vivir de acuerdo al mundo en el que vivo, pero sin irme a los extremos, sin irme a los extremos. Puedo vivir. Y algo importante, modas siempre han existido. Eso es bien importante. Modas siempre han existido. Y todos, de alguna manera, voy a ser equilibrado, todos vivimos de acuerdo a alguna moda. Usted vive a la moda del 60, la del 70, la del 80, la del 90, la del 2000. Y si usted vive con la del 80 en el 2000, cree que la moda del 80 es más santa que la del 2000, y la del 2000 es más santa. Todas se repiten en algo. El punto acá es familia. O sea, basémonos en un escrito está, vivamos las convicciones de acuerdo a la palabra, y permitamos que realmente, pues, nuestro adorno realmente no sea el exterior, sino el interior de un espíritu afable y amable. Nos gusta pensar así, de esta manera, y darnos cuenta que, como nos contaba el pastor, qué historias que pueden ser las tuyas también. Bien. Ahora, usted mencionó algo importante sobre que esto no nos hace mejores creyentes, pero también será un punto personal de evaluación. Ahora, ¿mi apariencia tiene injerencia en mi relación con Dios? ¿Qué dice mi relación con Dios en mi apariencia, mi manera de adornarme? Mira, el punto de equilibrio es el siguiente, Pablito y familia, que ven este programa. Dios me acepta tal como soy, y a Jesús voy tal como soy, con mis luchas, con todo. Y Dios me ama, me recibe con los abrazos abiertos y me perdona. Pero a veces limitamos el Evangelio solamente a que nos recibe con los brazos abiertos y nos perdona, y se nos olvida que Jesús transforma. Y ojo, Jesús no solo transforma el corazón, transforma mi manera de pensar, transforma mi manera de actuar, y transforma mi manera de vestir. Eso es interesante. O sea, Jesús comienza en el interior y lo hace a todo el exterior. Y cuando digo transforma mi manera de vestir y todo ello, es porque cada día, aún en lo que he visto, quiero tener una proyección que represente a quien sirvo. ¿Y a quién sirvo? A Jesús. Digamos que un embajador representa a su gobierno. Imagínense ustedes a un embajador, voy a llamarle, no tengo que meterme en política, pero un embajador que represente a un país de una ideología diferente a la de otro país, y que vaya a ese país representando a su país, siempre va a representar a su país y va a mostrar su ideología, siempre la va a mostrar, siempre va a mostrar. Claro, hay diplomacia y todo ello, pero siempre ese embajador representa al gobierno que lo envía. Tú y yo somos enviados por Jesús, representamos al gobierno de Jesús, así que nuestra manera de hablar, de sentir, de expresarnos y de actuar, y lo que exponemos exteriormente debe representar el reino de los cielos. ¿Y por qué? Bueno, esta pregunta tiene su respuesta desde la psicología y desde la teología. Si Dios nos deja libre al medrío, ¿por qué es que solemos ser tan señalados por lo que decidimos usar o no? Las damas. Bueno, sí, yo creo que suele ser algo bastante chocante para una persona o un chico que no esté dentro de la iglesia, escuchar al pastor, porque va a decir, ay, o sea, que tengo que dejar esto, o sea, que estando dentro de la iglesia ya no voy a usar esto, o ya no voy a hacer lo otro. Entonces, puede llegar a ser algo bastante chocante la idea de cambiar una parte de lo que ahora es. Sin embargo, también, como decía el pastor, a Jesús le interesa es el interior, y también a la persona misma debería interesarle el interior, no tanto la apariencia física, lo exterior, sino interesarse primero por ese corazón, por esos sentimientos, por lo que hay dentro de él o de ella misma. Y de esa manera irían desviando por completo el adorno, porque resulta que esto me opaca lo otro, resulta que los aretes desvían la atención de que tengo manchas en la cara, resulta de que el pelo desvía la atención de que lo tengo muy poquito, o tengo mucho pelo. Entonces, entonces, digamos que todo eso sería como un trabajo personal, más que algo que se esté imponiendo desde la iglesia. Entonces, si la persona ya viene con esa conciencia de, no, es que hay algo en mí que no está bien, esa relación también va a cambiar, no solo con él mismo, sino con ese entorno, se va a sentir hasta mucho más cómoda una persona, que tenga esa aceptación desde la profundidad de su ser. Esto viene ligado a un reconocimiento. ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién quiere Dios que sea yo realmente? Y desde ese reconocimiento también va a haber como un reconocimiento colectivo, pues porque las demás personas la van a ver distinto, quiera que no, como hablamos en el programa anterior, ¿verdad? La marginación, las personas lo van a ver distinto, pero esta persona misma se va a sentir mucho mejor como pez en el agua, digamos, en ese ambiente, porque no va a haber algo que estar cubriendo, con la apariencia, sino que realmente va a haber un corazón libre, sano, con todo lo que es, y con todo lo que la persona realmente tiene ese valor, hacia dónde se tiene que ver ese valor, no lo de afuera, sino lo que está por dentro. Y es que realmente, eso es lo que menciona el texto bíblico, ¿verdad? Dice la escritura que la belleza interior nunca desaparece, y es muy valiosa delante de Dios. Este es el mismo texto que leí con palabras diferentes, solo que ahora es una versión traducción actual. O sea, realmente Dios comienza a trabajar en el interior. Yo debo ir a Jesús tal como estoy. Dios no me está diciendo, este, cambia tú primero estos aspectos, o sea, aquí está la línea de etiqueta para que entres a la iglesia. No, no me dice eso. Yo voy a Jesús tal como voy. Y es, mencionábamos, Jesús comienza a transformar el interior, nos va enseñando aspectos de carácter, nos va transformando el Espíritu Santo, y transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y por supuesto, va transformando, refinando nuestra manera de vestir. Y un aspecto, la iglesia adventista, la posición de la iglesia adventista del séptimo día, no está en contra del adorno, no está en contra del decoro. Es la palabra correcta, del decoro. O sea, como creyentes debemos vernos bien. Como creyentes debemos vernos bien. Pero alguien decía lo siguiente, no hay que vestirnos tan anticuados que parezcamos de, que nos, que nos, ¿cómo se llama? Que no nos identifiquemos en el mundo que nos rodeamos, ni tan a la moda, porque vamos a ser honestos, hay modas, bien, no sé si la palabra es estrafalaje, extravagantes, extravagantes, y que incluso, que incluso los mismos jóvenes no se visten todos a la misma moda, o sea, son selectivos, que moda le gusta, que moda no. hay que vestir, la postura de la iglesia es, vístete de manera que no, no llames la atención para ti mismo, sino que seas uno más. ¿Cuándo vas a llamar la atención? Cuando te escuchen hablar, cuando te escuchen comportarte, cuando te escuchen, ahí llamarás la atención, obviamente no hacia ti, sino al reino de los cielos. llegamos a la última parte de este programa, de este tema, apariencias y más, y nos gustaría que nos dieran sus últimas observaciones, recomendaciones, consejos, respecto al tema. mi recomendación sería que los chavos hicieran como un reconocimiento personal, que se pregunten si realmente las actitudes que están teniendo en cuanto a su vestimenta, bueno, no solamente jóvenes, yo creo que también esto abarca todo tipo de edades, si lo que se está, la forma en la que se está vistiendo, la forma en la que se están decorando, es algo que les provoca un tipo de obsesión, si es algo que realmente es muy repetitivo, si es algo que realmente es algo muy desgastante, tendríamos que evaluar ahí qué es lo que está pasando, si no es que la persona pueda estar teniendo algún tipo de trastorno, como puede ser el trastorno dismórfico de la personalidad, que ya un pequeñito detalle lo haga ver como algo mucho más grande de lo que realmente es, y en realidad es algo que solamente está dentro de su percepción personal, y no es algo relevante para nadie más, que en realidad no tendría por qué serlo, pero que observara realmente por qué es que está haciendo ciertas cosas, conductas que son inapropiadas dentro del círculo del cual se encuentre. Ser sincero con un hombre. Claro. Y ese es un punto muy importante, creo que la autosinceridad nos va a reflejar muchos de los motivos por los cuales hacemos las, o realizamos ciertas acciones. Hace un momento platicábamos fuera del programa, y hay un aspecto ahí que se mencionaba, sobre que a veces nosotros, cuando hay alguien cercano a nosotros nos dice que algo es incorrecto, nos molestamos, o si no estamos de acuerdo decimos me está juzgando, ¿verdad? Pero cuando alguien quizás profesional no lo indica, y quizás ajeno, aceptamos ese consejo y decimos no, si tienes razón, y luego al familiar cuando le llegamos a contar, mire, fulano dice que tal cosa, si yo se lo dije, ¿verdad? Si yo se lo estaba diciendo, ay no, pero usted no me lo dijo de esa manera, me mencionamos, ¿no? Bueno, hay un punto importante, y creo que una historia fascinante, queridos jóvenes, es la historia del endemoniado gadareno, que cuando Jesús lo encontró a él, y él se dejó encontrar por Jesús, Jesús lo liberó, y cuando lo liberó, si ustedes se toman tiempo a leer la historia, en Marcos 5, dice que él andaba desnudo por los sepulcros, pero cuando se encontró con Jesús y lo liberó, luego ya estaba vestido y en su sano juicio. Yo me pregunto, ¿por qué el escritor usa ese detalle? Vestido y en su sano juicio. Interesante. Hay detalles en la Biblia que nos dan grandes lecciones. Hay un principio en la palabra de Dios, y es que Dios quiere restaurar su carácter en ti y en mí, y comienza trabajando en tu mente, en tu corazón, en el interior, pero eso se va manifestando también en el exterior, en tu carácter, en tu comportamiento, en la manera de relacionarte, y por supuesto, en la manera de vestir. Claro. Esto me hizo pensar en algo, también como manera de conclusión, que no necesariamente a una persona que la veamos vestida de una forma inapropiada, es una mala persona. He tenido la oportunidad de compartir con muchos adolescentes, y jóvenes, y personas adultas, que su forma de vestir dice todo lo contrario de lo que realmente hay en su interior, pero el trabajo es ese, creer que lo que hay dentro es mucho mejor que lo que se está aparentando. Excelente. Apariencias y solo apariencias, pero esto y más en Sin Rodials. Gaby, aprendimos tanto hoy, con el tema de las apariencias, yo creo que ya no me voy a pintar las uñas ni poner las aretes. Muy bien. Bien, gracias por abrirnos sus corazones, también por compartirnos esas experiencias, y como jóvenes, déjenos decirnos, decirles que nos da cierto consuelo, saber que ustedes fueron jóvenes, que tuvieron sus experiencias. Que son jóvenes. Que son jóvenes. Y eso que no contó las mías, Gaby. Cuatro, cuatro, yo sigo. Somos cuatro, cierto, en distintos tiempos, pero cuero. Y que también nosotros estamos buscando el camino que nos acerque a Jesús, y que ustedes con sus experiencias y consejos, también nos están ayudando a ver ese camino. Así que espero sea de ayuda para ustedes, amigos y amigas que nos acompañan en Sin Rodeos. Nos esperamos encontrar en una próxima emisión para otro programa más de Sin Rodeos, Unión Radio Guatemala. Escápate del lugar donde no eres tú. Y haz la diferencia en tu vida. Hola amigos de Sin Rodeos, queremos hacerles una invitación muy especial. Antes una foto. Antes una foto. Y sí, esto lo vamos a subir a las redes sociales de Unión Radio, y lo tienes que compartir como ángel de esperanza. Claro, como ángel de esperanza. Si no conocían nuestras instalaciones, estamos sentados en una partecita de afuera, y queremos con esto invitarte a que seas un ángel de esperanza, un ángel 365, este 2023 donando tu ofrenda de alabanza y gratitud, que ayuda, ¿a qué ayuda esta ofrenda, Pablo? Bueno, ayuda a que crezca en Guatemala el Ministerio Radial, como una de las iniciativas en las cuales compartimos esperanza, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Y hay tres maneras que hoy aprendí con Gaby sobre cómo ser un ángel de esperanza. Número uno, con tu donativo, desde julio del año pasado a julio de este año, haces tu donativo de 365, que sales uno por día. Luego, compartes cada contenido de Unión Radio, la esperanza que vivimos con cada programa, con cada espacio, con cada publicación. Y por último, orando por Unión Radio. Te unes, eres un ángel de esperanza en acción, y no te olvides de... No botar tu teléfono. De no botar tu teléfono, y no perderte los programas de Sin Rodeos. Claro que sí. Esta ofrenda de alabanza y gratitud ayuda al sistema de comunicación adventista conformada por Unión Radio Guatemala y su hermana Orión Estéreo. Así que estás ayudando al ministerio que se comparte el evangelio en Guatemala y primero a Dios en todo el mundo también. Así que, no lo pienses más, hice un ángel 365. Ángeles de esperanza. Escápate del lugar donde no eres tú y haz la diferencia en tu vida. Nuestro grabador. Nuestro grabador, Jerman Ravelo. Y sí, terminó Sin Rodeos, Gaby, un capítulo más con pensamientos que nos van a ayudar a mejorar lo que en día a día nos toca vivir en la aceptación, las apariencias. Una serie que me ha gustado realmente. Por supuesto, y la estamos preparando especialmente para ustedes para que puedan esclarecer muchas dudas y también para que nosotros aprendamos a querernos a nosotros mismos y aceptar a los demás dentro de nuestro círculo social en donde estemos involucrados y sobre todo aprendamos a reflejar a Jesús en todo momento. Así que esperamos haya sido de bendición para ustedes y que en el próximo programa nos acompañen porque estaremos hablando sobre más temas como este. Así que hablemos Sin Rodeos. Iba a decirte como vamos a hablar sobre apariencias y más pero este es el de apariencias y más. Ajá. Este, ya me acuerdo. Hablar Sin Rodeos nunca fue tan fácil. No sé si está grabando porque... Ah, sí. No, bien, si está grabando. Ja, ja. No, bien, si está grabando. 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 Gracias por ver el video.